A los 100 años, qué manera de festejar, Kissinger visita China sin previo aviso y se reunió directamente con Xi Jinping, que no le abrió la puerta ni a Kerry, ni a Janet Yellen, ni a Blinken. No, no, pero cómo no le va a abrir a Henry, es el padre fundador de la nueva China que él gobierna. Que Janet Yellen había consumido hongos, ¿no? Hongos, qué no sé, la diplomacia de los hongos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Que maneja la primera economía mundial. Sí, acá, para que vean, CNN, el periodista. Tengo un amigo que los comió por error y tuvo alucinaciones durante tres días. Por eso bajó el dólar. Según los documentos, el jefe de budismo, el propio jefe de budismo, dijo que su perro era más inteligente que Hunter, pero gracias a sus conexiones tenían que tenerlo cerca, ¿no? Y habló de pagos de 80 mil dólares por mes, un total de 10 millones de dólares, dicen sobornos. Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, empezamos con Market Insider. Los riesgos de desdolarización no se tienen en cuenta a pesar de la creciente difusión y tensión de Estados Unidos con China, dice J.P. Morgan. Y acá trae un informe de J.P. Morgan donde habla de que el mercado todavía no se ve ese movimiento de desdolarización. Insiste que es un proceso que va a largo plazo, evidentemente, pero termina con una frase bastante llamativa, ¿no? J.P. Morgan sugiere que los inversores infraponderen el dólar, así como los mercados estadounidenses, los bonos de larga duración y las grandes acciones financieras, ¿ok? Todos aquellos que se benefician cuando el mundo necesita realizar transacciones en dólares. Así que, pasando en limpio, J.P. Morgan tuvo un informe diciendo, no, esto acá no pasa nada, no pasa nada, pero concluye con la recomendación de tengan cuidado y vayan diversificando la cartera. Esta semana también vi en algún lado un comentario que hacían sobre J.P. Morgan, ¿no? De que sobre las acciones americanas se ponía al alza, a la baja y neutral. Total. Depende del día, así es como miden el mercado, ¿no? Ahora, sí. J.P. Morgan. No, no, me suena al lobby chino de los Rockefeller, ¿no? Un viejo conocido de esta casa. J.P. Morgan. Así es. Ahora, lo que sí parece que están empezando a ahorrar un poquito, ¿no? Le han decidido cortar el financiamiento. Ahora, 23, julio de 2023, han decidido cortarle el financiamiento a aquella instalación donde, se supone, se inició todo el tema de la sopa china. De la sopa china. Claro, ¿no? La cocina. Exacto, ahí es donde se preparó todo, ¿no? Un poquito tarde, ¿no? Claro, claro. Pero, qué oscuro, ¿no? Las relaciones financieras entre ese instituto. Ahí volvió, mágicamente, el subrayado que teníamos preparado. Pero, para ser justos, mirá, ya desde desmediados de 2020, no le habían mandado más fondos, pero no habían suspendido la partida. Ahora, en este momento, han decidido cerrar completamente toda colaboración y relación con la gente de la ciudad de los murciélagos, podemos decir, ¿no? Dice, oh, fíjate, los departamentos de este tema, ¿no? En Estados Unidos, dice que el laboratorio no solo violó previamente, sino que actualmente, actualmente, está violando y continuará haciéndolo los protocolos de seguridad que requieren, ¿no? O sea, atento, ¿no? Lo siguen haciendo. Pero, bueno, vemos que han decidido suspender el gasto por un lado, ¿no? Ahora, quizás tenga algo que ver con esta nota que prepara The Sociable, ¿no? Dice, la Secretaría de la Comisión Trilateral, la Fundación Gates, el CEPI y Welcome Trust unen fuerzas en la iniciativa de seguimiento, ¿no? De cómo nos sentimos todos, del G7. ¿Te acuerdas que hace no mucho tiempo fue la reunión en Hiroshima, del G7? ¿No? Que salieron tan particular. Claro, bueno, ahora empiezan a salir a la luz un poco más de los tecnicismos que han decidido en esa reunión y encontramos que, justamente. Entonces, en definitiva, varios de los actores se vuelven a reunir, vuelven a desarrollar documentos técnicos y están preparándose para un nuevo desembarco, una nueva situación, evidentemente, ¿no? Mucha preparación. 2025 era el año del profeta, ¿no? Del profeta de gafas, Bill Gates, donde sostenía que podían pasar cosas nuevas. Habrá que estar expectante para el nuevo episodio de la serie. Ahí está. Bueno, acá contra Info. Kamala Harris. Cuando reducimos la población, más de nuestros hijos pueden respirar aire limpio y beber agua limpia. Cuando investimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducir la población, más de nuestros hijos pueden respirar aire limpio y beber agua limpia limpia. Ahí está el videíto con la declaración que, también, ¿no? Rápida de reflejos, la Casa Blanca salió a aclarar, ¿no? Los representantes de prensa, que fue un error. Que estaba hablando, ¿no? De otros temas, ¿no? De la población, sino que quiso decir polución. Claro. ¿Te acordás de esa frase que decís vos? Bueno, decís vos, el carbono que buscan reducir somos nosotros. Pero, bueno, está bien, está bien. Vamos a la derecha a la señorita Harris. Cualquiera puede tener un error en un discurso. Sí, lo tendrá que hablar con su analista, ¿no? Algún lapsus prohibida. Además, sale a hablar una vez por año, ¿viste? Puede decir, miren, no se enojen conmigo. Biden sale a hablar cinco veces por día y se equivoca cuatro. Pero, bueno. Así es. Lo que sí estuvo bastante intenso, ¿no? Y ya que estamos hablando tanto del laboratorio y demás de 2020, bueno, fue muy intensa la semana con China, ¿no? Las visitas oficiales a China. Por un lado tenemos la de John Kerry, que viajó a defender la estabilidad de Estados Unidos, ¿no? En una visita simbólica a Beijing, ¿no? Donde, acá como resalta CNBC, la tercera visita de alto nivel de Estados Unidos a China en un mes. Ahora, sin embargo, la más llamativa, evidentemente, fue esta, ¿no? A los 100 años, qué manera de festejar, Kissinger visita China sin previo aviso y se reunió directamente con Xi Jinping, que no le abrió la puerta ni a Kerry, ni a Janet Yellen, ni a Blinken. No, pero ¿cómo no le va a abrir a Henry? Es el padre fundador de la nueva China que él gobierna. Capaz hasta, si estuvo melancólico, Henry le dijo, no puedo visitar a Jujintao, al calabozo donde lo pusiste. Acuérdense, Jujintao, el muchacho que expurgó, de manera tan evidente, Xi, en el último congreso del partido, su predecesor. Pero bueno, ¿y qué hablaron? ¿Qué hablaron, según la prensa, no? Durante la reunión con Kissinger, el ministro de Defensa dijo que esperaba que Estados Unidos trabajara con China para promover el desarrollo sano y estable, ¿no? De la relación entre los dos países y los dos ejércitos. Sí, dice que también pidió que reforzaran la comunicación. Y a mí lo particular me llamó, no reforzando esto que le decís, ¿no? El origen, digamos, de esta revolución, del crecimiento del tecnato. Vos fijate, el Global Times, diario ahí bastante nacionalista, como dice ahí Clarín, afirma que Kissinger era legendario y que todavía mantiene su gran mente afilada como una cuchilla en las relaciones entre Estados Unidos y China, advirtiendo explícitamente a Washington contra una relación de confrontación. Hace mucho tiempo que los medios de comunicación estatales chinos se deshacen en elogios hacia la figura de Kissinger. Como contrapunto a las posturas más agresivas, dicen. Bueno, ¿cómo no deshacerse en elogios al muchacho? Tengo un libro acá, el de China. Realmente un erudito en la materia, Henry. Bueno, volviendo a los Estados Unidos. Vos sabés que, me quiero detener un segundo en China también. Viste que hubo una nota donde se resaltaba que Janet Yellen había consumido hongos, ¿no? Hongos alucinógenos en la diplomacia de los hongos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Que maneja la primera economía mundial. Sí, acá, para que vean, CNN. Lo han levantado a otros medios donde han hecho hincapié el tema de las propiedades alucinógenas de los hongos que comió. Janet Yellen, ¿no? Fue un conocido restaurante ahí en China. Donde acá, CNN, resalta que sí, que estos honguitos, ¿no? Los hongos misteriosos de Yunnan, que resaltan dos cosas. Que fue llamativo para la gente del restaurante la cantidad de porciones que comió Janet Yellen de los hongos y también que, si están bien preparados, no necesariamente producen esos efectos. Acá está. Dice, los hongos, la anmoa, se consideran venenosos ya que pueden ser alucinógenos, ¿no? Sin embargo, si están bien preparados, no. Pero acá dice el periodista, tengo un amigo que los comió por error y tuvo alucinaciones durante tres días. Por eso bajó el dólar. Así es. Así que, tremendo revuelo. Mirá con qué sonrisa se fue Yellen de... No en línea recta, pero bueno, contenta al menos de su visita por el Tecnato chino. Ahora sí, volviendo a los Estados Unidos. Esto fue increíble, ¿no? Y es de hoy mismo. Perdón. Es que es realmente insólito. La cosa es así. Sí, en una sesión del Congreso informativa estaba citado a declarar Robert Kennedy para hablar sobre las presiones, las censuras del gobierno federal. Y en el medio de su declaración, gente del partido de él, partido demócrata, solicitó una moción de censura para que se suspenda el testimonio. Una cosa increíble, ¿no? Realmente. Así que se tuvo que interrumpir. Que hablaron de los temas tan polémicos también, ¿no? Referidos a aquel año tórrido del 2020. Así es. Pero insólito. Y lo atacan. Lo atacan. O sea, lo atacan Plaskett, exactamente. Y Kennedy le contesta. Y cuando le va a contestar, dicen, no, por favor, suspendan a este hombre. ¿Cómo va a ser tan impertinente de responder a mis críticas? Bueno. Vos fíjate, ¿no? Acá como dice, la moción se sometió a votación y los demócratas votaron para censurar a Kennedy durante esta audiencia en la que había sido invitado a hablar sobre la censura. Insólito, ¿no? Insólito, realmente. Pero sí, bueno, una persona, nosotros en la semana hemos intercambiado algunos comentarios que hacía sobre el bichito, digamos, y bastante peculiares, ¿no? Pero, aparte, totalmente infundados. Bizarro, realmente. Es un tipo bastante extraño. Este mismo sujeto, igual, recordemos ya que estamos, Robert Kennedy Jr. no es un abanderado de la libertad de expresión. Es un tipo que quiere meter en la cárcel a los que tienen ideas diferentes a las suyas sobre el ecologismo. Y sus ideas son muy radicales, al estilo Greta Thunberg. Pero, bueno, continuemos. Y hablando, la verdad que el Congreso norteamericano está mucho más divertido que el nuestro, ¿no? Increíble. La verdad, ahí vimos por ahí algún título de algún medio ruso, triple X, el Congreso norteamericano, ¿no? Bueno, de aquí viene esto. Marjorie Taylor Greene, la polémica representante republicana, expresó que el público, bueno, ahí estaba blurreado, ¿no? Que el público tenía la necesidad de ver gráficamente de que iban las declaraciones de impuestos de Hunter, ¿no? Que, ¿te acordás que deducía de impuestos sus gastos de representación con damas de la noche, digamos, ¿no? Entonces, acá la representante... Muy hábil, un hombre muy hábil en materia de contabilidad. Yo lo contrataría. Ya sé que vos sos Team Hunter y abogás por su candidatura presidencial. Sí, hoy me puse un poco triste cuando vi en Twitter de que me han ganado de mano y ya han hecho una película sobre la vida de Hunter, ¿no? Una película independiente, ¿sí? El hijo se llama. Es una película independiente que está buscando distribuidores. Bueno, hasta después. El padre, el hijo y el espíritu non-sancto. Así es. Bueno, pero mostró imágenes, además, blurreadas y demás, pero de Hunter con, llamémosle una mujer menor de 18 años. Sí, una joven señorita. Bueno, en fin. La verdad que la saga de Hunter sigue todas las semanas increíblemente... A este ritmo, los demócratas van a votar porque cierran el Congreso. Bueno. No hay que dar ideas, me parece, porque estos son capaces. Bueno, siguiendo con el Congreso. Ahora tenemos el senador Chuck Grassley. Publica un documento del FBI que en algunos medios más cercanos al oficialismo han postulado la furia, furia del FBI respecto a esto, ¿no? Publica documentos del FBI sobre los sobornos, toda la situación que venimos tratando con Burisma, aquella empresa, ¿no? Donde, según los documentos, el jefe de Burisma, el propio jefe de Budisma, calificó a Hunter de estúpido. Dijo que su perro era más inteligente que Hunter, pero gracias a sus conexiones tenían que tenerlo cerca, ¿no? Y habló de pagos de 80 mil dólares por mes, un total de 10 millones de dólares, dicen sobornos a todo el clan. Ahí está el documento desclasificado. Sin embargo, algunas fotos, como acá la que pueden ver, se ve redacted, ¿no? Censurado en algunas partes, donde afirma todo esto que estamos diciendo. Recordemos la situación, ¿no? Acá está el videíto. Inclusive, acá el director este de Burisma recuerda ahí en esa declaración el caso del fiscal que estaba en Ucrania, que estaba investigando los ilícitos de la compañía, ¿no? Y acá se reflota aquel video viejo de Joe Biden jactándose en el Council on Foreign Relations en el CFR, jactándose de haber intervenido para que despidieran al fiscal que estaba investigando el caso, ¿no? Así que la plata de Burisma efectivamente fue bien gastada para ellos, ¿no? Así que corrupción al más alto nivel. Ahí está el documento. Acá hacen, mira, un resumen más o menos que se han mostrado documentos por pagos de cerca de 10 millones de dólares. Un millón de dólares relacionados a pagos vía Rumania. También 20 empresas de sociedades de responsabilidad limitada creadas, mientras Joe Biden era vicepresidente, ¿no? Con una estructura bastante difícil de explicar y demás. Y bueno, un montón de hechos de corrupción que acá hacen el sumario, digamos. Pero, como dijimos, la saga de Hunter se va enrareciendo, creciendo y se está haciendo cada vez más público estos actos de corrupción bastante notorios, ¿no? Obscenos en el sentido más estricto de la palabra. Así es. Y ahora, hablando de obscenidad, ¿no? Parece el centro. Dice contra Info. Citan a declarar a Mark Zuckerberg por facilitar con sus empresas redes, ¿no? De... Contacto inapropiado con pequeños ciudadanos. Así es. Recordemos que hace no mucho había salido un informe en el Wall Street Journal respecto a Instagram, como no solo los algoritmos de Instagram no, digamos, denunciaban todos estos actos, sino que los facilitaban, facilitaban el contacto entre gente interesada, con los distintos hashtags y demás. Bueno, Instagram es una empresa del grupo Meta, de Mark Zuckerberg. Ahora, acá, fíjate, el fiscal que está, que lo ha citado a declarar, dice, en Facebook fue la principal plataforma utilizada en el reclutamiento de víctimas de estos delitos entre 2019 y 2022, ¿ok? Mientras que entre Facebook e Instagram representaron el 60% de las 10 principales plataformas incluidas en el estudio, ¿no? Así que Zuckerberg pasará a declarar por esta cuestión. En otro orden, Zuckerberg también, fíjate que es curioso esto, gastó más de 43 millones de dólares en seguridad, pero se dedica a donar millones a grupos para desfinanciar a la policía, ¿no? Dice acá la nota del New York Post. El jefe de Meta, Mark Zuckerberg, no practica lo que predica cuando se trata de seguridad pública. La compañía del magnate de tecnología ha gastado más de 40 millones en seguridad personal durante los últimos tres años, mientras que al mismo tiempo su fundación familiar ha donado millones a grupos que quieren desfinanciar o incluso abolir la policía. Curioso, ¿no? Bastante. Habrá que ver cuáles son exactamente las áreas de la policía que más le molestan. Pero bueno, cada quien podrá llegar sus propias conclusiones. Así es. Si creyéramos, por ser abogados del diablo, que Mark Zuckerberg se ha vuelto súbitamente un libertario, tampoco estaría mal que él gaste en seguridad privada e invierta en contra de la policía, que en muchos casos detiene inocentes, perpetra atrocidades por orden del gobierno, etcétera. Pero bueno, está muy lejos de cumplir con ese paradigma el señor Mark. Absolutamente. Más viendo algunas noticias que tenemos más adelante respecto a inteligencia artificial y seguridad, me parece que es generar el caos para vender la solución que la manejan ellos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo dos dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También puedes hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.